Ir al agua Te lo dime Tata Hola Tata, atención que hemos comprado una cosa Mírale que bueno Pues nada, nos vamos a despedir aquí Que este es el último video Ya de nuestras mini vacaciones Pero que pronto 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 ¡Buenos días desde la playa! Desde la playa ¡Buenos días! Pero que Agustieri ¡Está bien! A ver, ¿quién está por ahí? Oye Oye, ¿tú qué haces al sol? Y esos pinrolillos Esos pinrolillos ¿Qué? Me lleva visera Para que no le moleste el sol Pero le ibas una gorra muy guay Y le ponen un rayo Y aquí había formado algo Y ahí se me va de la cama Y era muy grande Y te dicen No, es algo verde Mira, mira los pies Y esos pies ¡Mamá, estos pies! ¡Garra de pies! ¡Garra de pies! ¡Garra de pies! ¡Garra de pies! Ahora tenemos a Oscar que quiere ir al agua Súbete las paticas, papá ¡Ay, las patitas! ¡Hala, mira! Mirad, así os enseño los tatuos de papá ¡Hala, mira qué bonitos! ¡Hala, mira qué bonitos! ¡Está helada! ¡Está, está! ¡Y esos pisecitos! ¡Pisecitos! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, se me ha tumbado encima! Ale, campamento recogido Yo creo que ya es hora de tomarnos una Coca-Cola, ¿no? ¡Vamos! ¡Aquí estamos con la Coca-Cola! ¡Chin, chin! ¡Se nota que estamos de vacaciones! ¡Chin, chin! ¡Oscar, chin, chin! ¿Sí? ¡Chin, chin, Héctor! ¡Héctor, chin, chin! ¡Ah, vale, muy bien! Atención que hemos comprado una cosa que la carga el diablo Pero esto está bien porque esto lo compras y así ya sabes que no tienes que volver a comprarlo, ¿vale? Esto yo os lo aviso ya porque nosotros ya hemos hecho la prueba entonces no tenéis que volver a comprarlo ¡Batatas fritas, amor, huevo frito! ¡Nos hemos comido toda la bolsa! ¡Nos hemos comido casi toda la bolsa! ¡Es que saben a huevo! ¡Pero que saben a huevo frito! ¡Pero a huevo frito, a huevo frito! ¡Y mi madre está haciendo una paella! Esto no hay que volver a comprarlo Esto jamás, de los jamás, se va a volver a entrar en casa Señor Mercadona Esto no se hace Tú eres más bueno Tú eres más bueno Eres como tu padre de bueno ¡Ay, madre mía! Sí, igual Mírale, qué bueno es ¿Nos vamos a echar una siesta con la brisa del mar? ¿Sí? Vale, bien ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos dormido nosotros en casa de mis abuelos Y muy bien Muy bien, hasta las nueve y media Llegamos a las tres Hasta las nueve y media, así que ya seguimos hoy Sí, eso, el vlog Estamos dando un paseíto por aquí Hoy no hace buen día, ¿eh? Hoy se ha levantado un aire, ¿verdad? Ahora por la tarde bien, pero... Pero se ha levantado un aire que... Que muy mal, muy mal Esta mañana hemos salido y... Había aparecido un huracán Y ahora nos estamos dando una vueltecita por aquí Que eso está fenomenal No me digáis que no Qué bonito Y estamos recordando Que justo el año pasado Por aquí me vino Sebas a hacer unas fotos Con la tripona de Héctor Que es que me parece súper lejano Y, jolín Bueno, un año ya es un año, ¿eh? Pero me parece como que ha pasado un montón de tiempo Desde las fotos ahí, pero quedaron tan bonitas Con este paisaje Lo llevo yo, ¿vale? Eh, yo cojo la pierna Ah, claro, es que llevar la pierna No, te sento la pinta en la pierna Número, muy mal Lo llevo yo, ¿vale? Yo, jejas Despera Sabía que ya... Todo — C 날 No Tent Quizás Tus 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 ya hemos acabado el agua patos mira como se pone Oscar el calcetino el solito así, muy bien muy bien y ahora, tira toma, y el talón? abajo pues uno bañado y mis padres se han ido a a coger unas pizzas la verdad es que nos ha dado igual los ingredientes, nos han preguntado que queréis y dice ese padre, dice menos de ancho lo que queráis yo como de todo, me gusta todo nos vale todo, y es que mañana ya se van yo me voy ya se nos acaba el pantalón lo pone Oscar vale, y donde se pone la etiqueta, Oscar? la etiqueta del pantalón, donde? el culo pizza! quien ha traído estas pizzas? Oscar, quien ha traído estas pizzas? patata anda anda y de que son? la hay en solo? si costas a la vida voy a echar a la mala vida o sea, tiene piña o no? no ninguna no la he pedido con piña esta vez mmmm por cambiar un poquito Oscar, vas a comer piña? no podía faltar la última de las tradiciones en helado es que estos días no he hecho día de helado bueno, hoy tampoco pero ya como era el último día que ya mañana se va, se va pues y nos toca dormir donde los abuelos a nosotros me voy me toca curar mi hermana y mi cuñado nos han raptado a los niños y nos toca dormir donde los abuelos así que hemos dicho vamos a cumplir con la tradición porque hasta el verano ya no toca helado y total si ya llevamos todo el fin de semana comiendo no, llevamos toda la semana santa a partir de ahora de ahora a julio al crucero os prometo cuánto vas a bajar? cuánto vas a bajar? en peso no lo sé, pero que te vas a poner hecho un figurín un antes y un después bueno, un figurín voy a bajar, voy a bajar os prometo que aunque sea 500 gramos verás tú ahora las recetas ahora ya a partir de ahora las recetas sanas que nos llegamos al crucero a ver lo que dura esto luego que nos echan por este es el equipaje sí pues nada nos vamos a despedir aquí que este es el último vídeo ya de nuestras mini vacaciones pero que pronto 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 a finales de uff a finales de abril abril nos vamos otra vez nos vamos otra vez a la playita aunque sea a pasear y nos vamos a Barcelona nos vamos una semanita a recorrer así un poquito de la costa que no conocemos mucho y nos apetece un montón así que nada que esperamos que os hayan gustado estos vídeos que hemos hecho en vacaciones y ya sabéis nos regaláis un like si os apetece y si queréis ver un poquito más de nuevo a nuestra familia pues suscribiros y darle a la campanita ¡Gracias!